El presidente del cuerpo médico del hospital Víctor Lazarte de Salud denunció que llevan varios meses sin director y esto perjudica las gestiones del mencionado nosocomio para brindar una mejor atención a los pacientes. Claro, no tenemos director hace dos meses, el hospital Lazarte. No tenemos aparato administrativo ni logístico hace muchos meses. El director anterior ha sido removido a un cargo del Virgen de la Puerta y prácticamente lo ha dejado al hospital Acéfalo. El Galeno anunció que en los próximos días acatarán una huelga por esta situación que mantiene a Acéfala a la institución y que se refleja en el limitado servicio que se brinda a los asegurados. Las oficinas de la emergencia están atiburradas de pacientes. Los pacientes están sentados a veces en una silla, incómodos, ¿no? Y no tenemos realmente, deberían las autoridades prestar más atención a este problema que ya es de años. El cuerpo médico del hospital, Víctor Lazarte Echegaray de Salud, tiene a más de 200 médicos afiliados. En total, el citado nosocomio atiende a más de 30.000 asegurados.